Muchas gracias Jennifer por el pase, gracias a ustedes por acompañarnos en este cara a cara. Bueno, hoy la primera ministra Mirta Vázquez estuvo al frente de una conferencia de prensa en la cual criticó la posibilidad de la vacancia presidencial, posibilidad que se va a debatir el martes. En realidad la admisión de esta moción de vacancia se admitirá el martes, ya sabemos que para ello se necesitan 52 votos. Considera esto una medida extrema, considera que no es una medida de control político, que si quieren que el presidente Pedro Castillo vaya a dar explicaciones, esa no sería en todo caso la herramienta y que las explicaciones las tendría en todo caso además que dar ella. La señora Vázquez ha señalado que ha anunciado en realidad mejoras a los mecanismos de transparencia, la reactivación de la oficina de integridad presidencial y además, de hecho lo hemos dado ahora como noticia, también se reabre la sala de crónicas, no de cronistas, mejor dicho, de Palacio de Gobierno, la cobertura periodística. Esto por supuesto en medio del desarrollo de investigaciones fiscales que complican sin duda al entorno presidencial, investigaciones fiscales que comprometen no solamente al señor Bruno Pacheco, sino a la asesora empresarial que acudió no solamente a Palacio de Gobierno, sino a la IAF, vamos a Casa de Breña. ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál puede ser en todo caso el desenlace de esta tensión político penal? Vamos a darle la bienvenida a Walter Albán, exdefensor del pueblo, exdirector de Proética. ¿Cómo está Walter? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias. Lo primero, su opinión frente a los argumentos esgrimidos hoy por la primera ministra Mirta Vázquez. Bueno, yo coincido plenamente con lo que ha señalado la primera ministra. Si miráramos esto objetivamente y al margen de este proceso iniciado en el Congreso por la vacancia, los hechos que se han podido conocer son muy graves, son sin duda hechos que no han sido explicados por el presidente de la República en su mensaje último. Y creo que hay mucho todavía que exigir allí. Y sobre todo corregir, porque no se pueden aceptar una serie de cosas que ya han sido puestas en evidencia, constituyen malas prácticas y faltas a normas sobre transparencia y la debida comunicación de toda la actividad que desarrolla una persona con el cargo tan importante que tiene el presidente en el país. Pero frente a eso, lo que corresponde, además de continuar con las investigaciones y llegar hasta las últimas consecuencias en ese plano, es adoptar medidas inmediatas como las que ahora está anunciando la primera ministra. Y por otro lado, también debe quedar claro, por lo menos, repito, en el marco constitucional en el que nos movemos, que quien tiene que responder políticamente ante el Congreso de la República son los ministros. En este caso, como ya bien ha dicho la primera ministra, no es el presidente de la República. O sea, no existe un procedimiento, como ya otros han señalado, de interpelación al presidente, que lo pueden convocar y le van a decir. Y lo que están haciendo es, en base a esa desnaturalización de lo que es el proceso de vacancia, tal como el Congreso lo viene entendiendo últimamente, es más bien algo que está totalmente fuera de lo que el marco constitucional señala, pero que, ya sabemos, es un camino que se ha recorrido antes y casi como que se repite en este caso para intentar sumar, todo suma para esos efectos, la posibilidad de una vacancia en un relativamente corto tiempo. Exacto. O sea, aquí el tema es que se ha, como usted señala, normalizado la salida esta de la vacancia por incapacidad moral. Y claro, el Congreso ya no se detiene a analizar, digamos, otras alternativas. Definitivamente el Congreso quiere escoger el camino fácil, el camino de una distorsión, repito, constitucional, que se produjo ya con el presidente o el expresidente Kuczynski, se continuó con el expresidente Vizcarra, y a tan poco tiempo de nuevo se quiere poner otra vez en marcha sobre la base de entender que cualquier pretexto es bueno para sumar los votos y con los votos tomar la decisión. Dice el refrán que gallina que come huevo aunque le quemen el pico, y algo parecido ocurre con el Congreso de la República. Ya se dio, digamos, esta situación de que actuó contra todo lo que la Constitución ha previsto para forzar una vacancia primero, y ahora creen que esta es la vía. Pero claro, la inestabilidad que esto le implica al país, la situación además, no tendría cómo ser reorientada bajo qué términos, quién, por ejemplo, en el Congreso, puede tirar la primera piedra respecto a acusaciones, sospechas de corrupción, o lo que pudiera de cualquier manera pretextarse para tratar de llevar adelante este proceso de vacancia. Creo que estamos ante dos cuestiones totalmente diferentes. Al presidente de la República toca y al gobierno en general, digamos, pedirle enmienda, pedirle autocrítica, que se investigue lo que haya que investigar, si él incluso pudiera estar incurso en algún tipo de sospecha de delito, pues entonces eso tendría que esperar a que concluya su mandato para que pueda ser procesado conforme la Constitución lo establece. Por el momento, quienes responden políticamente son los ministros. Ahora, esperar a que concluya su mandato, dice usted, pero al mismo tiempo la situación del presidente de la República toma un carácter delicado. Estamos hablando de una licitación. Eso es lo que preocupa, en realidad, Walter, hay que decirlo claramente. Más allá del resto de reuniones, que en fin, habrá que ver con congresistas, qué sé yo, se ha hablado de algún proveedor. Ok, pero acá estamos hablando de una licitación de un puente de más de 230 millones de soles. Estamos hablando que el presupuesto de Provías descentralizado es de casi 800, son el 25%, la cuarta parte del presupuesto de esta dependencia, donde esta señora, Carelín López, entra a Palacio de Gobierno en cuatro, cinco, hasta seis ocasiones, en plena discusión por la buena PRO, discusión que además el presidente del comité seleccionador dice no, esta empresa no debe entrar, y los otros dos dicen sí, y a uno de ellos lo nombran, luego director ejecutivo de Provías descentralizado a los pocos días, y la señora vuelve a entrar a la casa ya de Breña ya el 19 de noviembre. O sea, hay que decirlo, es sumamente delicado, y como usted señala, los procedimientos constitucionales deberíamos también aplicarlos mejor, pero por el otro lado, y ya hablo acá de la situación política del presidente, se puede complicar mientras él no aclare exactamente de qué estamos hablando. Él tiene que aclarar, por supuesto, y como repito, esto tendrá que ser investigado y llevado adelante con procesos que terminen sancionando incluso a quienes pudieran haber incurrido en delito, y parece que hay indicios en este caso de que algo así podría haber ocurrido. Ya no es solamente la transgresión a las reglas de transparencia y de buen gobierno. Pero lo que está claramente señalado en la Constitución, hasta que tengamos una distinta, es que el presidente de la República solo responde bajo cinco supuestos que ninguno de estos encaja en una eventual conducta que pudiera ser incursa en un delito de corrupción. O sea, los supuestos que la Constitución señala están previstos para que en esa situación solo se le pueda acusar. Si no es así, hay que esperar a que concluya su mandato para que pueda ser sometido a un proceso penal. Por el momento, entonces, de lo que se trata es de que se ejercen todos los controles que la Constitución ha previsto porque los nombramientos, o sea, este nombramiento al que se ha hecho referencia, bueno, es uno más de los tantos que se han producido que no tenían ningún sustento y que en varios casos han demostrado que han puesto ahí a gente que no solo no era idónea, sino era la que tenía el conflicto de interés para asumir cargos de este tipo. O sea, hay un relajo, una falta de, digamos, de cuidado, de hacer una selección escrupulosa de quienes asumen cargos tan importantes y todo esto es lo que hay que corregir. ¿Cómo se corrige? Bueno, pues, llamando al control político a quienes son los titulares en cada uno de los sectores y tomando medidas como las que ha anunciado en este momento la primera ministra. Eso es lo que nos puede colocar en una situación en la cual el presidente va a estar absolutamente limitado en su función y tener que obligarse a cumplir con todo lo que la Constitución, la ley y los reglamentos que se han establecido para desarrollar los términos del buen gobierno sean cumplidos. Yo creo que a eso es a lo que tendríamos que apostar, no a una inestabilidad que nos lleva a un callejón sin salida y no sabemos finalmente en qué puede acabar todo esto. ¿Qué pasa con la figura del juicio político? Que también está, entiendo yo, un especialista como Omar Cairo insiste en esa figura, está incluida en la Constitución. ¿Qué pasa con el juicio político al presidente de la República? Yo respeto mucho la opinión de Omar Cairo, normalmente coincido con él, pero no en este caso. Yo creo que aquí no tiene razón. Si fuera así, no habrían optado por la vacancia hace rato, sino más bien se habría llevado todo por la supuesta infracción constitucional para un juicio político. Lo que dice el artículo 117 de la Constitución es que el presidente solo puede ser acusado. ¿Y de qué habla los artículos que cita el doctor Omar Cairo? De la acusación, de que la Comisión Permanente acuse ante el pleno del Congreso a las altas autoridades. Pero cuando menciona ahí o incorpora también entre esas altas autoridades al presidente de la República, obviamente lo que se está diciendo es que puede ser acusado en los casos en que la Constitución ha previsto que puede ser acusado. No ampliar ese abanico a otras opciones que ya serían, me parece, también otra manera de distorsionar lo que la Constitución actualmente señala. ¿Usted insiste en la responsabilidad, en todo caso, política y, bueno, vamos, funcional, también de los ministros de Estado? Estamos hablando, para lo que es Transportes y Comunicaciones, de unas, ya es una situación serial de designaciones cuestionables en despachos que manejan mucho presupuesto. Y eso hay que decirlo, además de la controversia con la reforma de transporte, etcétera. Anoche, Susel Paredes nos decía que el señor ministro de Transportes y Comunicaciones se tiene que ir. ¿Esa, para empezar, sería, no sé si una salida, pero una medida que pueda tomar el Congreso? Eso es lo que el Congreso tendría que estar haciendo, Enrique. El Congreso debería estar en este momento interpelando y eventualmente censurando a ministros como el de Transportes y Comunicaciones o como el ministro que también acabamos de mencionar. En realidad hay varias autoridades que en este momento está claro que no deberían continuar en la función. Y como bien se ha señalado, responsabilidad política, sin duda, puede entender muchos, pero ya hay otro tipo de responsabilidades que tienen personas como las que hemos mencionado ahora y que definitivamente ahí debería concentrarse el trabajo del Congreso de la República. Pero que ya hemos visto para estos temas, por ejemplo, el ministro de Transportes no quiso o no aprobó el Congreso, no es cierto, siquiera su interpelación. Y eso lo han dejado, quién sabe, para cuándo. No, creo que más bien ahí lo que está ocurriendo es que hay otro tipo de intereses en juego. Claro, se ha hablado mucho del tema de algunos intereses de transportistas, etcétera, con lo que tiene que ver con la reforma al transporte, pero muy preocupante lo que está pasando en realidad en todo este tema de las licitaciones y efectivamente esto, sin duda, habrá que ajustarlo y encontrar las responsabilidades. ¿Cómo encontrar, para finalizar, cómo encontrar una ruta de gobernabilidad? Claro, Mirta Vázquez está intentando hacerlo, pero ¿cómo darle cierta estabilidad al país de aquí en adelante? Bueno, no la vamos a lograr esa estabilidad pensando en vacancia y quién sabe, llevando esto hasta el final y tratando de que efectivamente se llegue a esa decisión. Tratemos solamente de imaginar qué escenario nos espera. ¿Quién asumiría la presidencia? Seguramente estarían pensando en también vacar a la vicepresidenta para poder entonces pasarle el cargo a la presidenta del Congreso. Pero entonces, bajo estos términos y llamando a un proceso electoral nuevamente, algunos discuten si es general o es solo de gobierno, pero lo que en realidad nos esperaría en un contexto tan difícil donde ya se anuncia que prácticamente estamos en la tercera ola a nivel de la pandemia, con tantos problemas para poder salir adelante respecto de la economía del país, con tantas cosas que tienen que ser atendidas como lo que ha ocurrido en el sismo en la Sierra Norte, en la Amazonía. Bueno, estamos realmente en un contexto donde no podemos estar perdiendo el tiempo en figuras forzadas que lo único que tratan es de cambiar mocos probadas. De lo que se trata es de que podamos poner los mecanismos que corrijan los errores del presente, que establezcan condiciones para que se sancione a todo a quien haya que sancionar, por lo que ya pueda establecerse, incluso como delito, más allá de las faltas administrativas, y que se adopten todas las medidas para que estos problemas se superen. No vamos a conseguirlo tratando de forzar las cosas por el lado de una vacancia que, como digo, más allá de un problema jurídico que efectivamente se puede finalmente debatir, discutir, lo que importa es qué nos va a ocurrir como país, cuál va a ser el futuro que nos espera si las autoridades más importantes están enfrascadas en esta discusión, quién sabe hasta cuándo. Gracias, Walter Albán, por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Vamos a darle también el saludo a la abogada penalista Romy Chang, porque esas son las noticias que nos están marcando la agenda en estos días. ¿Cómo está, Romy? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias. A ver, ¿cuál es la situación del señor Bruno Pacheco? Entiendo que el señor Bruno Pacheco enfrenta por lo menos dos investigaciones. Ya la fiscal de la Nación anunció una investigación de oficio por enriquecimiento ilícito, pero la Fiscalía Anticorrupción también está llevando a cabo una investigación que incluye no solamente al señor Pacheco, sino a la señora Carelin López. ¿Se complica la situación del exsecretario de Palacio de Gobierno? Así es, Enrique. Enrique, en realidad, él tiene ya la fecha tres investigaciones que se han hecho públicas. Dos ante la Fiscalía de la Nación, una por el tema del ascenso de militares, donde se está investigando también a ministros de Estado y donde se ha jalado un poco a él, porque jala siempre el cargo de alto funcionario público a los demás que podrían estar involucrados. Y esa también está en la Fiscalía de la Nación. La segunda que se le han abierto hoy, que es por enriquecimiento ilícito, también ante la Fiscalía de la Nación. Y una tercera, que es la que dio lugar a este hallazgo de los 20 mil dólares por el delito de tráfico de influencias por los temas de SUNAT. O sea, él actualmente tiene tres investigaciones en su situación bastante complicada y con delitos muy complejos. Creo que serían cuatro, Romy, porque lo que yo entiendo es que la Fiscal Anticorrupción, Anticorrupción, que es la señora Cesenarro Mongue, ha abierto una investigación que incluye a la señora Carelin López y al señor Bruno Pacheco. Es una investigación de la cual dio cuenta el fiscal Tello, hoy por la mañana el coordinador de Fiscales Anticorrupción de funcionarios. Y esta última investigación tiene que ver con este caso de Provías, que lo estábamos comentando con Walter Albán. Serían cuatro, entonces. Tienes toda la razón. Ahí se sumaría una cuarta investigación donde, bueno, él no es el personaje principal, por así decirlo, porque ese es el caso Provías, ¿no?, donde se está investigando esta licitación millonaria que también, pues, es la que va a dar lugar a tanto, diría yo, este comentario, ¿no?, porque la representante de la empresa se ha reunido con el presidente en la época, como muy bien decías, de la licitación. Y ahí exactamente tienes toda la razón. También probablemente él está incluido, ¿no?, por lo que ha declarado la fiscal pública. La señora Carelin López se reunió tanto con el señor Pacheco como con el presidente de la República en estas fechas, en los días anteriores, incluso a esta licitación, que a su vez, ¿no?, tuvo esta controversia en el comité seleccionador, donde el presidente del comité seleccionador dijo, esto no aplica, estas empresas no deberían estar, no tienen la experiencia para hacer una obra tan importante como esta, de más de 240 millones de soles. y la respuesta de los otros dos fue, no, sí, pasa, y a uno de ellos lo designa el ministro de Transportes y Comunicaciones cabeza de Provías descentralizado y, por supuesto, lo sacan poco antes de la emisión del reportaje. ¿Por qué aquí, a ver, cuando se incluye al señor Pacheco y se incluye a esta señora López, que, por supuesto, tendrá mucho que decir, la pregunta que se está haciendo ahora es, ¿aplica una posible colaboración eficaz en un caso de estos? Cuando evidentemente hay hacia arriba sospechas, inquietudes. Definitivamente, Enrique, aplica y además una cosa muy importante que acabas de decir, ¿no? La señora Garilín se ha reunido tanto con Pacheco como también con el presidente Castillo y ese es un vínculo que de alguna manera, yo ahí discrepo como el fiscal Tello sí podría generar indicios o posible responsabilidad de parte del presidente de la república, ¿no? Porque estamos hablando de un patrón de comportamiento. Estamos hablando de influencias que eventualmente se estarían utilizando para beneficiar a empresarios a particulares en temas como SUNAT, el tema de ATU también, el tema de transporte, ¿no es cierto? El tema de los ascensos de militares. Entonces, es un patrón de comportamiento y ojo de incidencia el presidente, esta señora se reúne con el presidente y con el secretario general y a eso le sumamos esas declaraciones que hizo el señor Pacheco respecto a que él estaba inmolándose por el presidente Castillo. Uno se inmola cuando asume una responsabilidad que no es suya. En ese contexto, tu pregunta sobre la colaboración eficaz es bastante relevante porque evidentemente si se trata de un poco ir por los peces gordos, el pez más gordo es el presidente de la república y claro, si la fiscalía logra hacer algún trato, el señor Pacheco decide acogerse a la colaboración y por tanto aceptar su responsabilidad penal e indicar y contar qué es lo que ha pasado realmente, cómo es que se estaban realizando estas supuestas e intueltas y si es que es por cierto o no y qué rol podría haber tenido el presidente de la república. Eventualmente eso, claro que podría generar situaciones de colaboración y un panorama bastante negro para el presidente. A ver, pero precisamente, Romy, uno se pregunta, a ver, no hay alertas rojas porque más allá de lo de Breña, en Palacio estamos hablando de una persona vinculada a un postor. Ella dice que no pero luego aparece en Provías que ella va con la gente de esta empresa, empresa que además resulta que es la que reconoció una coima al señor Gregorio Santos en Cajamarca. O sea, a ver, ¿dónde está la asesoría legal en Palacio, digamos, pensando de buena fe, que le diga al presidente, oiga señor, usted no puede recibir de ninguna manera a una persona relacionada con un postor? ¿Qué nos ha pasado en términos de, digamos, de las, como repito, las alarmas elementales que deberíamos tener en cualquier estructura política, más aún, pues, en Palacio de Gobierno? Es que yo creo, Enrique, que son dos cosas distintas, ¿no? De repente, no es que la alarma no funcione, sino que justamente lo que se ha buscado es no activar la alarma y por eso es que las reuniones se hacen clandestinamente y no se hacen en Palacio de Gobierno. Entonces, recordemos que esta no es la primera vez que el presidente Castillo se reúne extraoficialmente con una lista negra, con diversas personas. Cuando él asumió el cargo empezó a hacer lo mismo e inmediatamente la Contraloría ahí puso la alerta, puso el stop y le explicó, a ver, señor presidente, la lógica para que no exista corrupción, el pilar de lucha contra la corrupción en la administración pública es el principio de transparencia. Usted no se puede reunir fuera de palacio porque usted está yendo contra la lista oficial y por tanto el principio de transparencia. Pero fíjate, él ya lo sabe y ahora lo vuelve a hacer. Entonces, no es que no haya una alerta, yo creo que más bien por las alertas es que le ha tomado la decisión de reunirse suprepticiamente. ¿Y por qué digo suprepticiamente? Porque incluso hasta tú observas conductas como cambiarse el sombrero, que no lo reconozcan, alcanza las de la noche. Entonces, esas son señales, creo yo, de que lo que se buscaba era que se reunió en otra hacienda y que la ciudadanía no se entere que se reunía. Y eso, pues, no huele bien y es lo que creo que ha generado tanto rechazo y malestar en los peruanos. Para terminar, Walter Albán dice que el presidente de la República básicamente recuerda lo que ya sabemos, que el presidente de la República no puede ser acusado durante su mandato. Eso, más allá de estos cargos sumamente específicos que no serían los que estamos hablando, ¿esto es en estricto cierto? Bueno, ahí hay pues un debate, ¿no es cierto?, entre los constitucionalistas y los penalistas, diría yo. ¿Por qué? Porque sí es correcto que el presidente de la República no puede ser procesado ni tampoco condenado porque él goza de la inmunidad por un acto que además se ha dado en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, ojo, si puede ser investigado, puede iniciarse una investigación en su contra y si la fiscalía encuentra elementos serios, contundentes, que podrían evidenciar una responsabilidad penal en actos de corrupción, podría presentar una denuncia constitucional ante el Congreso y pedirle al Congreso que le levante la inmunidad. Levantándole la inmunidad, como ocurre con los ministros de Estado, ya se le puede procesar. Entonces, tampoco no es que tenga una capa de impunidad total respecto a cualquier delito que pueda cometer, si no, imagínate, ya no hablaríamos de una inmunidad, sino de una impunidad y no existe en nuestro país una inmunidad absoluta. Entonces, sí, es un beneficio que la Constitución da para proteger al funcionario y permitirle que realice sus labores políticas, sus funciones adecuadamente, pero esto no es absoluto. Entonces, sí podría optar la Fiscalía de la Nación por ello. Y la verdad, yo creo que esto de abrir la investigación a Pacheco directamente en la Fiscalía de la Nación puede servirle a la fiscal para justamente ver si ha habido o no ha habido comportamientos ilícitos de parte del presidente porque con ocasión del caso de Bruno Pacheco ella va a poder conocer la Fiscalía de la Nación qué elementos hay contra el presidente y decidir si pide o no pide que se levante esta inmunidad. Sí, nos tenemos que ir a mí, pero a ver, es una pregunta cortita pero que me parece muy importante. Cuando estamos hablando de cuatro investigaciones y tres de ellas tienen que ver con dinero, ¿estas investigaciones se vinculan, se pueden acumular porque hemos visto a veces que las investigaciones por separado no caminan como deberían? Es un muy buen punto el que tocas, porque definitivamente todos estos hechos están de alguna manera vinculados, o sea, no hablamos de un solo tráfico de influencias, no podemos mirar el tema de los 20 mil dólares de manera separada a los otros hechos que vienen ocurriendo porque podrían tener conexión. Si la tuvieran sí podrían acumularse, pero ojo, siempre va a mandar la Fiscalía de la Nación en caso que se involucre a un funcionario de alto nivel. Los de menor nivel son jalados por la suerte del funcionario de mayor nivel, que en este caso sería el presidente de la República o algún ministro. Y ahí preocupación, Enrique, si con esto se acabó, la Fiscal se va en marzo, la Fiscal de la Nación se le acaba el periodo, ¿cómo va a hacerse ahí? Porque es la Fiscal de la Nación la única que puede investigar al presidente. Sumamente complicada la situación, Romy. Iremos actualizando seguramente este tema que se va a actualizar permanentemente. Gracias, Romy Chan, abogada penalista, por acompañarnos. Vamos a ir a una pausa, vamos a cambiar de tema, vamos a regresar con Omar Neira, experto en salud pública. Ahora mismo el MinSA ha desarrollado, ha anunciado medidas no contra, para frenar una tercera ola que incluye la situación en fiestas, ¿qué podemos esperar? ¿qué podemos esperar de la nueva variante Omicron? ¿cuándo va a llegar? Se supone que ya debe estar, probablemente incluso en nuestro país, ¿cómo enfrentarnos a una situación similar? Volvemos tras la pausa. En medio de este mar picado político se han tomado decisiones con respecto a políticas de salud, se han anunciado medidas para reforzar una contención de la tercera ola con disposiciones que van a comenzar a regir a partir del 10 de diciembre, la idea es reducir el riesgo de contagio, por supuesto estamos con la incertidumbre mundial en torno a la variante Omicron y cuáles serían las características y cuánto podría o no afectar la situación de la pandemia en el Perú que hay que decirlo pues estaba en retroceso y ahora la incertidumbre se vuelve pues a sentir. Vamos a darle la bienvenida a Omar Neira, experto en políticas precisamente de salud pública. ¿Cómo está? doctor Neira, buenas noches, un gusto verlo. Enrique, buenas noches, gracias por la invitación, un placer conversar contigo. Bueno, ¿cómo le parece las medidas que está tomando el Ejecutivo para ajustar las clavijas en este mes que además es importantísimo, este mes que comienza hoy porque ya sabemos qué pasa con las fiestas, con las concentraciones, con las reuniones, con las celebraciones? Seguimos en crisis sanitaria, no ha pasado, a pesar de haber estado varios meses en lo que llamamos un silencio epidemiológico, pareciera en estas últimas semanas que hay un incremento de contagios. Frente a ello, siempre las estrategias sanitarias deben revisarse permanentemente, pero claro, después de dos años hemos aprendido ya mucho en la ciencia, en la experiencia de países y a veces algunas actividades que ir sobre lo mismo como el cierre horario de algunas actividades, el tema de las cuarentenas, no han funcionado en este país, así que hay cosas que hay que revisar, hay cosas que funcionan y sobre ello, a ver, la vigilancia epidemiológica sigue siendo fundamental y no se ha dicho mucho de esto porque frente a una nueva variante como tú señalas, si no sabemos dónde está cuánto está por dónde está, se puede hacer poco y se toman decisiones con los ojos cerrados. Claro. Ahora, las medidas que tienen que ver por ejemplo con el carnet de vacunación, el carnet digital de vacunación, es decir, forzar o persuadir a la gente de manera más directa para vacunarse que incluso que incluso incluye viajes regionales, etcétera, el trabajo presencial, debe ser con trabajadores inmunizados también, sin vacunación completa no se podrá ingresar a espacios cerrados, esa línea de medidas sí sería la correcta. Es una estrategia la de, como tú dices, forzar, porque en términos prácticos vamos a hacer eso a quienes no desean ir, pero hay otra estrategia, podemos mejorar la promoción de la salud para ir a estos grupos que no quieren inmunizarse y ver qué sucede y sobre ello trabajar en estrategias específicas. Es importante el programa de inmunización que alcance a la mayor cantidad de la población, eso es claro y evidente y eso se ve en todo el mundo, que las personas que no han recibido las dosis adecuadas o alguna dosis de vacunas pues están llegando en mayor porcentaje a los hospitales y a las camas UCI, entonces necesitamos hacer comprender a toda la sociedad que eso es fundamental, pero de ahí creo que estamos en Perú, se ha visto en los últimos días noticias de falsificación de certificados y todo eso, eso va a suceder en Perú, somos un país que no tiene digamos una cierta institucionalidad y eso se va a ir burlando y finalmente se pone en más riesgo porque personas que puedan transmitir el virus no estén vacunadas van a seguir corriendo riesgo de infectarse y hacer enfermedad. Creo que hay mecanismos que pueden funcionar adecuadamente, decirle a la población la crisis no ha pasado evita lugares de alta concentración, espacios cerrados, el uso de las mascarillas sigue siendo efectiva para Omicron, Delta, Lambda, la variante que sea porque sabemos que después de dos años el mecanismo de transmisión es el aerosol y el aerosol está presente cuando hay muchas personas en lugares en espacios cerrados y sobre ahí podemos fortalecer mucha de información para que, como decías tú, en un mes que es bastante difícil en términos de manejo sanitario por las reuniones que se van a dar, vamos a tener que buscar el equilibrio y celebramos la Navidad como lo celebramos. Yo creo que ahí podemos proponer que se hagan reuniones en espacios abiertos, reuniones cortas con pocas personas, las familias que se reúnan en jardines o en espacios y buscar estrategias de ser posible. pero si se prohíbe que por ejemplo no haya reuniones o haya un toque de queda el 24, el 25, las personas se van a reunir el 22, el 23. Siempre hemos burlado en nuestro país estas medidas y entonces intentemos hacer medidas que sean reales para un país como el nuestro que puedan funcionar y prevenir contagios porque el virus está y va a estar todavía por mucho tiempo. Seamos pragmáticos en suma. ¿Qué le dice más que su pálpito la experiencia reciente con respecto a variantes y demás sobre Omicron? ¿Hay razones para realmente temer que esto pueda hacernos retroceder muchísimo o básicamente tomando las medidas que quienes nos hemos cuidado hemos tomado debería ser relativamente suficiente? Hacemos dos reflexiones un poco la historia natural de los virus los virus siempre tienen a mutar y generar variantes y mutan para dos cosas o son más agresivas o también se debilitan y eso va a ser una constante y entonces tanto Omicron como otras deben tomarse con responsabilidad pero hay que hacer análisis sobre Omicron en específico todavía no sabemos mucho la ciencia tiene que ir verificando hay que verificar transmisibilidad la capacidad de contagio y para eso se van a hacer estudios y en dos o tres semanas sabremos algo hay que ver su capacidad de letalidad quiere decir capacidad de enfermar y su capacidad de evasión inmunogénica si funcionan o no frente a las vacunas si las vacunas funcionan o no o este virus esta variante evade sabemos poco hace pocos días se ha descubierto esta nueva variante o sea decodificado genéticamente y por lo tanto apresurar y ser alarmistas tampoco es útil tampoco bajar las guardias y el mensaje es cuidarnos tan igual como lo hemos hecho para otras variantes teniendo una en el Perú Lambda poco estudiada poco digamos con poca información mundial pero con que algo sabemos los peruanos posiblemente fue la causante de la segunda ola y fue letal y entonces bajo ese concepto y experiencia que pediría yo de que nos sigamos cuidando con mascarillas evitando espacios cerrados o ventilando espacios de ser necesarios de asistir a un lugar y acudir a las vacunas y hoy a los refuerzos los refuerzos de vacunas siguen siendo tan útiles como la primera y segunda dosis en este momento porque parece ser y eso nos dice la evidencia científica que después del quinto o sexto mes disminuye enormemente esta capacidad inmunitaria causada por la vacuna como efecto de la vacuna por lo tanto las dosis de refuerzo siguen siendo importantes y en el Perú se tomó una gran decisión y eso hay que aplaudirlo que al quinto mes se inicie el refuerzo y eso creo que va a ser muy positivo para terminar se ha referido usted ahorita a la variante lambda y más hace algunos minutos a nuestras limitaciones en los estudios estos de seguimiento epidemiológico hemos avanzado muy poco en resumen con respecto a ello porque incluso eso se ha vinculado con la cantidad de muertes etcétera es decir nuestra data no ha sido la más completa evidentemente en vacunas hemos avanzado eso está bien pero vigilancia epidemiológica no y después de dos años creo que es un gran error y acá siento que el ministerio de salud quiere ser el único jugador importante en vigilancia la vigilancia epidemiológica es de toda la sociedad interesada en este aspecto llámese la academia con las universidades el sector privado que tiene capacidad de diagnóstico y en muchos países sucedió ello que se creó red público privada y academia que puedan hacer esta vigilancia y ahí no hemos avanzado por eso no sabemos cómo funcionó cómo fue la segunda ola es una hipótesis la que yo digo que lambda causó la segunda ola con la poca información que hay y ahí hay que fortalecer yo creo que solo las vacunas no nos sacan de esta crisis tiene que ser parte de una estrategia donde la vigilancia epidemiológica sigue siendo fundamental y las medidas de bioseguridad esos tres aspectos nos van a tener nos van a llevar a una cierta normalidad por algún tiempo y veremos qué sucede en los próximos años pero creo que todavía tenemos algún algún tiempo algún tiempo en esta crisis sanitaria lamentablemente gracias Omar Neira experto en salud pública por acompañarnos esta noche en cara a cara importantísimas advertencias y bueno siempre queda lo que le toca a uno que es cuidarse por supuesto vamos a vamos a continuar continuamos me indican si estamos ya con vamos a ir a un corte vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Monseñor Carlos Castillo Arzobispo de Lima regresamos la situación del terremoto ha caecido el último fin de semana nos ha dejado por supuesto a todos muy preocupados la situación en Amazonas como permanentemente lo informan los enviados especiales de TV Perú sigue siendo bastante complicada y dramática para algunas poblaciones que si bien se habían visto ya beneficiadas por un puente aéreo pues se ve que esto todavía es bastante insuficiente y más allá por supuesto de esta urgencia la población y el conjunto de damnificados va a necesitar de nuestra solidaridad y es precisamente lo que está impulsando el Arzobispo de Lima Monseñor Carlos Castillo con una campaña de solidaridad a favor de los damnificados que recibirá ayuda hasta el 12 de diciembre estamos en días claves y le agradecemos Monseñor Castillo por compartir con nosotros esta información buenas noches buenas noches querido Enrique qué alegría poder comunicarnos especialmente en esta circunstancia tan dura tan difícil así es igualmente una alegría verlo como siempre cuéntenos por favor cómo está organizada esta campaña y cómo se puede hacer para ayudar mira bueno aviso a todos los hermanos y hermanas de todo el país unidos a nuestro alcalde de Lima a través de Cáritas de Lima estamos organizando una recolección bajo el lema unidos y solidarios con nuestros hermanos damnificados por el terremoto tenemos casi 5 mil damnificados y 8 mil afectados tenemos 200 viviendas destruidas e inclusive 700 inhabilitadas 65 colegios destruidos y 42 establecimientos de salud afectados también queríamos pedirles a todos sobre todo algunas cosas elementales que nos movilicen y podamos acceder a ellos vemos la forma de trasladarlos necesitamos botellas de agua alimentos no perecibles artículos de aseo y frazadas evidentemente si podemos donar o hay alguien que pueda donar carpas para las personas que han quedado sin casa excelente lo que estamos viendo que es que lo mejor es que los centros de acopios sean distintos en las parroquias ya hemos mandado una carta a todos los parroquios para que se constituyan centro de acopios con donativos y así poder también trasladarlos luego a la central para poderlos enviar a Amazonas yo he hablado con el el obispo Alfredo Vizcarra que es el obispo de Jaén y está sumamente agradecido e interesado en poder ver cómo brindamos una ayuda lo que pasa es que la ruptura de las carreteras como es una zona siempre la selva es muy arenosa tiene un terreno un poco fofo los derrumbes se han producido en mucha cantidad y por eso los traslados son difíciles la población no sabe cómo trasladarse y son leguas de leguas que tiene que caminar para poder llegar a sus lugares de origen o lugares de destino y en la propia carretera Fernando Belagunde está bastante deteriorada la carretera principal pero luego hay cantidad de caminos que son muy difíciles de transitar por eso por ejemplo parte de la necesidad de tener agua alimentos no perecibles para que en el camino puedan guarecerse encontrar posibilidades de encontrar espacio y encontrar ayuda es muy importante y entonces estamos recibiendo las ayudas por eso unidos a la municipalidad de Lima que está haciendo una labor muy grande también de unirse a esta campaña para unirnos hemos hecho un video tanto yo como el alcalde les pedimos que quien quiera pueda ir a su parroquia o si no la dirección de Caritas Lima Girón-Chancay 8282 y para Naciones Económicas pueden visitar la página web de Arzobispado y están todas las líneas de ayuda estamos en una emergencia y por favor hermanos por cariño solidaridad y compasión de todas las necesidades que tienen nuestros hermanos de la zona del Amazonas pues estemos dispuestos a colaborar con todo lo que podamos perfecto perfecto monseñor Castillo entonces hasta el 12 de diciembre pero la idea me imagino es que mientras antes mejor o sea los bienes se van a trasladar todos después del 12 de diciembre o la idea es que antes también pueda haber un traslado conforme lleguen se van a ir empaquetando y se van a ir organizando para poder ir fluyendo hacia la zona estamos viendo ahorita formas de transporte inclusive también las compañías privadas que hay de transporte pudieran ayudar excelente para el traslado perfecto muchas gracias monseñor carlos castillo arzobispo de lima por informarnos de esta importante campaña además en un mes en un mes clave para el pueblo católico que inicia en medio de circunstancias tan dramáticas tan complejas hemos tenido varias conversaciones a lo largo de esta pandemia monseñor y esperamos que ojalá ojalá el 22 nos traiga mejores vientos y además el mejor regalo de navidad es la solidaridad con el hermano así es así es muchas gracias muchas gracias carlos castillo por acompañarnos esta noche vamos a ir a una pausa una última pausa pero regresamos con marco díaz bustios es el ex dirigente de la comunidad campesina de chongoyape se inscribe un nuevo capítulo en este en este conflicto en torno a la reserva ecológica del chaparri que hemos estado siguiendo en este espacio regresamos estos minutos finales del programa nos enlazamos desde Lambayeque con marco díaz bustios el ex dirigente de la comunidad campesina de chongoyape la semana pasada tuvimos una entrevista con otro dirigente con un dirigente actual con edibar carrasco que denunció la situación lo que señala pues es una amenaza constante de tráfico de tierras que según el señor carrasco hay amenazas contra él etcétera pero bueno acusó señaló al señor díaz bustios de bueno denunciarlo y de lo acusó pues de incluso delitos y obviamente a su pedido le damos el derecho a réplica como digo en estos minutos finales cuéntenos por favor señor marco díaz bustios cuál es esa réplica esa respuesta y explíquenos por favor el contexto de lo que parece ser sin duda un problema que sí existe en torno a la reserva ecológica buenas noches buenas noches a toda la televidencia y a todos los hermanos comuneros mi nombre es marco antonio díaz castillo no tíos castillo disculpe usted ha sido he sido aludido por parte del señor juan edívar carrasco vázquez que él siempre se ha dedicado a difamarme a calumniarme inclusive recién me entero por su prestigioso por la televisión que tengo una acusación lo cual es totalmente falso yo nunca he tenido una acusación este de asesinato como él dice traficar de tierras todo nosotros estamos llevando todo la problemática de la comunidad porque nosotros como dirigentes tomamos la comunidad del 2013 hasta el 2018 donde vimos una serie de anomalías que las tierras de nuestra comunidad ya estaban con dueños ojalá fueran áreas pequeñas de 100 estamos hablando de 100 de 1000 hectáreas formada por un grupo ACOTURS entonces nosotros hicimos las denuncias pertinentes a la fiscalía para que se investigue todos esos hechos que se venían haciendo de tráfico de tierra pese a que la fiscalía de medio ambiente hizo su trabajo con un equipo de fiscales llegó a la verdad porque en varios sectores de nuestra comunidad se habían invadido inclusive 100 hectáreas habían sido tituladas a nombre pese a de haber sido una reserva ecológica del de 2001 entonces nosotros hemos visto una serie de problemáticas en nuestra comunidad lo cual el señor Edívar Carrasco tomó por asalto en nuestra comunidad y se declaró presidente lo cual ahorita estamos llevando nuevas elecciones pero lamentablemente no son unas elecciones ni limpias ni transparentes porque el señor Edívar no deja votar a la gran cantidad de hermanos comuneros que son los verdaderos comuneros los cuales él ha hecho tala en diferentes sectores de nuestra comunidad con el pretexto que está recuperando lo que es totalmente falso que con las autoridades han venido al sitio y han visto la tala indiscriminada que ha habido en nuestra área de conservación privada de Chaparrí efectivamente si me permite el señor Edívar señalaba que si bien se ha hecho tala era una tala sostenible bueno yo nunca he visto ese plan de trabajo que él menciona entonces debería coordinar con Cerfor Cernán para que hagan los permisos pertinentes pese a que nuestra área de conservación privada cuenta con el asesoramiento de Cerfor Cernán y los técnicos para los permisos pertinentes para que puedan hacer un camino como él dice mantenimiento lo que es totalmente falso lo que está haciendo el señor Edívar está repartiendo terrenos a diestra y siniestra de nuestra comunidad y las autoridades han visto el daño ecológico que están ocasionando y por eso hemos hecho las denuncias ante la fiscalía y que se investigue este hecho y yo agradecer a su programa que usted como periodista venga por Chongoyape y vea los daños que se han ocasionado muchas gracias Marco Díaz Castillo por acompañarnos y por supuesto dar el derecho a réplica lamentable en todo caso un conflicto en torno a la dirigencia pero lo que queda claro además es que la reserva está efectivamente amenazada vamos a ir a una pausa gracias por estar con nosotros vamos a continuar entonces tenemos las cifras de vacunación a ver tenemos las cifras de vacunación en este contexto complicado a ver en qué estamos dosis aplicadas son 42 millones 421 mil 585 esto quiere decir que los inmunizados con dos dosis son 18 millones 726 mil 289 y hablamos de un avance del 67% de la población objetivo pero claro ojo que hace días estábamos en 66% es decir estamos si bien avanzando constantemente también es cierto que el avance es cada vez más lento y también es cierto que bueno estamos teniendo algunos problemas lo hemos conversado con nuestros invitados en los últimos días con rezagados todavía grupos importantes rezagados ojo entre 18 y 29 años para su segunda dosis no se están tomando en serio lo que significa la necesidad de tener la vacunación completa es decir las dos dosis e incluso como hablábamos con nuestro invitado el señor Neira más temprano e incluso comenzar ya con la tercera dosis luego de los cinco meses de aplicación las vacunas son de un lado sumamente necesarias reducen dramáticamente el riesgo de enfermedad grave y de muerte cuando tienes la vacunación completa pero también es cierto todo indica que después de cinco o seis meses la efectividad de las vacunas es cada vez más reducida y por eso estamos aplicando esta tercera dosis que será una cuarta y una quinta seguramente así que hay que seguir en el esfuerzo no hay que bajar la guardia efectivamente tenemos pues esta nueva variante la Omicron el Perú se ha visto ya que una persona que venía a Japón se ha aclarado que en realidad venía de Brasil luego pasó por el Perú pero es claro como lo dicen el propio ministro el ex ministro Ugarte lo escuchaba también ahora por la mañana que es probable que incluso esta variante ya esté aquí pero hay que recordar que es una estrategia digamos integral la que hay que asumir y para empezar es cuidarse y para empezar también es cumplir con la vacunación así que a no a no bajar la guardia tenemos las medidas que se van a tomar a partir a partir del 10 de diciembre ¿no? a ver se exigirá vacunación completa para ingresar a lugares cerrados número uno sin vacunación completa no se podrá ingresar a espacios cerrados ojo el trabajo presencial en empresas se va a dar solamente con trabajadores inmunizados es decir la persona que no es inmunizada pierde o corre el riesgo eventualmente de perder su trabajo ¿no? evidentemente choferes cobradores y servicio de delivery van a tener que tener la dosis completa choferes cobradores y servicio de delivery son las personas que tienen pues el contacto con el usuario con la ciudadanía con los compradores así que bueno son todas estas variantes que además o mejor dicho estos cambios que además van a implicar también cambios en toque de queda para navidad y año nuevo a tomar entonces las precauciones del caso a seguir con el proceso de vacunación y a cuidarse porque el virus sigue avanzando entre básicamente la población que no está vacunada gracias por estar con nosotros esta noche como siempre le doy el pase a toda la información deportiva a todas las novedades con En Pared y nosotros nos reencontramos mañana con más cara a cara tengan ustedes una excelente noche y nos reencontramos a la próxima a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.